Os vamos a explicar el proyecto de salud de vivienda y empezaremos por la sección de espacios materiales, luego el contraste medio físico, ahí está la sección de comodidad y bienestar y luego os explicaremos la hipoteca y todo. Y aquí tenemos también la sección de las lámparas con material reciclado. Bueno, empezaremos con cómo se construye una vivienda y se empezaría por los planos, luego se prepararía el espacio donde se va a hacer, después se pondrían los cimientos, luego la estructura y ya se completaría con las paredes y todo eso. Aquí tenemos una maqueta donde os vamos a explicar los materiales y dónde va cada uno. Por ejemplo, el granito iría en baños y en cimeras, luego la arcilla que está hecho el tejado, las paredes y los suelos, irían pues en el tejado, las paredes y luego para decorar. Después la caliza que se utiliza para la construcción, tenemos el mármol que está hecho para los baños, el yeso que también se usa para la construcción y la madera que es fuerte, resistente y aislada. Y bueno, esos materiales, bueno, la pizarra que se usa para algún tipo de tejados, esos materiales son naturales. Los demás son prefabricados. Aquí tenemos el hierro, que es el más usado en construcción, luego el cobre, que es para los cables, y está hecho para la instalación de electricidad y los gases y llevar el agua y eso con los tubos. La cerámica, que ya hemos dicho que está hecho con arcilla, tenemos el cemento, que se usa para pegar los ladrillos en las construcciones, el adobe, que se hace con barro y paja, luego el vidrio, que lleva fibra de vidrio para aislar y el PVC, que se usa para los baños y las cocinas. Pues yo os voy a hablar de los productos de droguería en casa. Hay varios productos en casa que hay que tener cuidado, sobre todo con el peligro de las niñas. Una característica es su acidez, porque algunas son peligrosas para nuestra piel. Otros productos son orgánicos, disolventes o combustibles. Aquí tenemos una escala de ácidos y bases. Tenemos diferentes productos, que son binar, lejía, amoníaco, soda cáustica, jabón y bicarbonato. Y con este papel, vamos a meterlo dentro y depende del color que salga, es ácido o base. Pues, por ejemplo, lo meto en la vinagre, sale rojo y eso es ácido, es un ácido y está de ácido. Y luego, en el amoníaco, por ejemplo, que sale azul y es un base. Y luego, tenemos un experimento que, juntando binar, que es un ácido y bicarbonato, que es base, se juntan y al taparlo se hincha. En este módulo os vamos a hablar de la ubicación de la casa, pero primero os tengo que explicar el cartel. El eje de la Tierra está inclinado respecto al Sol y, bueno, en el hemisferio norte los días son más largos porque los rayos están perpendicularmente. En el sur son más cortos debido a que los rayos dan oblicuos. En invierno pasa todo lo contrario porque en el norte son más cortos debido a que dan oblicuos y en el sur son más largos porque dan perpendiculares. A las 12 del mediodía los rayos darían desde el sur. Y, bueno, ahora pasaremos con la casa. Vale, como podéis comprobar el foco está dando en esta parte que esto es la línea donde mide el día y la noche. Aquí tenemos otra que son la del día corto y día largo que como se puede comprobar esto en la parte de arriba sería el día corto y la de abajo sería el día largo. La casa, si, por ejemplo, está situada hacia el norte el sol no te daría la mayor parte del día porque debido a que la tierra gira al sentido contrario de las agujas del reloj pues no te daría. Si está situada hacia el este te daría por la mañana debido a que el sol sale por el este. Si está situada hacia el sur daría la mayor parte del día y si está situada al oeste daría toda la tarde debido a que se esconde por ese lado. Yo os voy a hablar del medio físico de relieve, agua y clima. En el relieve aquí tenemos una fotografía de los diferentes tipos de relieve que hay. Aquí tenemos diferentes sentimientos humanos en diferentes partes de la tierra. En el agua tenemos una fotografía de Valladolid del esgueba desembocando en el piso alba y aquí tenemos una casa de Neolítico que se llama Palacito y otra casa que es de Asia que está construida en el agua también que se llama Palacito. Bueno, yo ahora voy a explicar el clima de Asia y aquí y aquí os hemos puesto un mapa para que veáis los diferentes tipos de clima en todo el mundo. Y bueno, Asia prácticamente tiene todos los climas empezando por el norte en Rusia tiene el clima más frío de alta montaña en Nepal y luego por el centro de Asia estaría el clima templado y por el sur el cálido. En este módulo os vamos a hablar de la desigualdad y para medirlo usaremos los indicadores de energía y el PIB. Como podéis comprobar en estas imágenes hay unas viviendas las cuales podemos distinguir qué contiene cada una de ellas y la sociedad más rica tiene un consumismo muy desmedido y las sociedades más pobres tienen una auténtica subsistencia. Ahora os vamos a plantear una pregunta ¿de qué depende el bienestar de una casa? Pues vamos a comparar Las Vegas en Estados Unidos y Hartún en Sudán y teniendo el mismo clima y la misma latitud podemos comparar que Las Vegas tiene más de 2 millones de habitantes y más de 35 turistas anuales y Hartún que es una de las ciudades de los países más pobres del mundo. Y bueno, ahora os voy a hablar de la economía en Asia. La economía es una economía muy contrastada. se apoya principalmente de la agricultura y la minería y la industria y los servicios están más apoyados en otros países. La agricultura ocupa la mayor parte de nuestra población es de consumo propio y de mercado. La minería tiene materiales base como puede ser el petróleo, el hierro y el carbón que son importantes en otros países y la industria y los servicios es un sector que no está muy desarrollado pero otros países es como algunos países del sudeste lo utilizan más que otros. Bueno, yo ahora os voy a hablar del PNB que es el producto más en el bruto que no supera el 11% del total del mundial mientras que la población asciende al 60% lo que genera una enorme pobreza. Y esto se debe a las catástrofes naturales y la dependencia del interior y como veis no todos los países ricos no todos son ricos también hay pobreza como podéis ver a las afueras de las ciudades podéis ver asentamientos de chabolas como esta que no usan uso corriente de agua luz o calor y la luz la tienen enfada las farolas como podéis ver aquí Bueno, en este módulo os voy a explicar el contraste cultural que es necesitaremos los espacios tradicionales que son estas cuatro puertas y el espacio moderno para explicar los espacios tradicionales utilizaremos el deseo de intimidad en el país Esta puerta es de América del Norte es abierta en América del Norte las casas la familia vive de una forma muy abierta y los familiares y amigos pueden entrar los invitados pueden entrar incluso en el dormitorio del dueño Los jardines están separados por cercos de focaltura y que se pueden saltar fácilmente Esta es la vivienda árabe como veis es una puerta cerrada es una puerta cerrada porque no les gusta que veas su vida familiar ni sobre todo que no lo veas a las mujeres y el interior de la casa por fuera las puertas están cerradas pero el interior está más abierto esta es la vivienda de Europa Occidental y Central que es una puerta semiabierta se ve cerrada perdón como podéis ver aquí están cuando están cerradas no se ve nada pero cuando están abiertas las abres y entra mucha luz entonces la casa se ilumina con estas ventanas con estas puertas que son muy grandes y numerosas las casas de Europa Occidental y Central están por el interior divididas por tabiques y por muros con unas puertas provistas de tierra y por último la la de Estremo Oriente que es la semiabierta que os voy a explicar con la casa del té la casa del té es una casa que se hacía en los jardines japoneses servía para para hacer la ceremonia del té que era una ceremonia que duraba tenía una duración de cuatro horas tenías que tomar un masa que es un tipo de té verde y los techos de esta casa son de techo bajo tenías que entrar de rodillas para olvidarte del orgullo y tenías que ponerte unos calcetines largos que se llaman mantavi para entrar también y descazar en el jardín las piedras son los continentes y la tierra del mar el puente significa que es la unión del cielo a la tierra y y los jardines y los árboles son el comienzo del viaje espiritual bueno pues yo os voy a hablar de los avances de mi destaque por ejemplo aquí podéis ver no diréis por ejemplo que es una ciudad africana pues sí es la capital de Namibia que no en áfrica significa que sea todo pobreza aquí es una ciudad con sus edificios y sus cosas aquí tenemos una familia samogana que como no es rica en material pero tiene una riqueza que para ello es una naturaleza y ahora para estar cómodo en una casa pues notificamos los tres elementos calor luz y agua empezamos por el calor que ya desde la antigüedad en las cavernas pues con ello pues se iluminaban daban calor se se calentaban calentaban la comida se protegían animales peligrosos etcétera ya después empezaron los castillos hacían salidas de humo por activa en el techo para que no se concentra todo el humo y pudieran respirar bien avanzó con las estufas y ahora los radiadores que tenemos el agua el agua lo seguimos usando como en la antigüedad o sea lo cogemos de los ríos y tal lo que pasa es que no avances hemos hecho que pase por cañerías y todo y tengamos acuato rinde en las casas y la luz pues empezamos con el fuego como os he dicho antes y pues se fue aumentando hasta lámparas de aceite velas lámparas de electricidad que es lo que tenemos ahora y bueno lo último hemos hecho una maqueta con un arquitecto que ha venido que se llama Estefano entre todos que es una vivienda iraní se llama la torre del viento a veces también ponen paño y subenos a la torre para que entre el aire frío y el refrigerador de toda la casa y también construyen subterráneo porque en el exterior hace calor y así es mejor la temperatura como yo ahora os voy a explicar las energías que gastamos en la casa y en especial la energía la luz las energías que entran en la casa son la energía eléctrica los combustibles el calor ambiental y la luz natural luego la energía eléctrica viene de las de las entradas eléctricas los combustibles de las petrolíferas y el calor ambiental y la luz natural de la naturaleza luego las transformamos en luz en sonido en ondas en imagen o en calor aquí la luz os voy a explicar tres tipos de bombilla la bombilla tradicional la bombilla de bajo consumo y la bombilla LED la bombilla tradicional usa 60 vatios la bombilla de bajo consumo 13 vatios y la bombilla LED 5 vatios aquí podéis ver que esta luz en igual tiene la misma luminosidad la bombilla de bajo consumo calienta más y por tanto pierde más energía la bombilla de bajo consumo calienta ni mucho ni poco así que la energía no pierde tanta energía y esta no pierde energía porque no calienta casi pero las tres tienen la misma luminosidad y esta lo importante es que tiene mercurio bueno yo os voy a hablar de la calefacción hay seis tipos de calefacción está la central que calienta toda la casa que es la caldera luego está la eléctrica y la radiante que va por el suelo y la gloria que va por el suelo ahora os voy a explicar como un radiador puede calentar toda una habitación pues el calor sube para arriba se expande tiene más volumen y es menos densa y cuando sube el aire frío pues es al contrario hay menos volumen es más densa y se contrae y así mezclarse el frío con el caliente se forma la corriente de convención esto es un depósito de agua caliente que viene a ser parecido a lo a lo del radiador porque el agua caliente es menos densa y sube y se queda arriba y se extiende y el agua fría se contrae y baja para abajo y en la habitación se suelen poner los radiadores debajo de la ventana pues porque hace una especie de cortina entre el frío y el calor yo os voy a hablar del agua corriente que pues ya como os he dicho antes se acaba el radiador y tal se sigue sacando ahora lo que pasa por ejemplo para llegar el agua corriente a las casas primero se saca del río pasa por una potabilizadora para quitar los residuos llega a la casa y luego sale pasa por una depuradora y se le vuelve al río aquí o sea el agua tiene que estar a la misma altura pasamos por la casa de tres pisos el pozo y el depósito si saliera del depósito al primer piso no saldría agua porque no está más alto el piso si pasamos al segundo pues saldría con menos potencia que por ejemplo en el tercero que ya como está más bajo y el depósito más alto pues saldría yo os voy a hablar ahora del aire por la un casa que contiene un 21% de oxígeno pero con 0,3 dióxido de carbono y 78% de nitrógeno y como veis es necesario ventilar la casa porque si tienes estufas o fuentes de calor eléctricas puede se llena de dióxido de carbono la casa y engaña el cerebro con el oxígeno y puede provocar la muerte como veis aquí tenéis una habitación con con la puerta cerrada con el exceso del dióxido de carbono y con ella abierta que va saliendo y se va generando aquí tenéis una noticia de dos fallecidos y trescientos y dos por la muerte de este que se le llama yo os voy a hablar de de cuatro elementos que hacen que puedan subir de precio una casa la construcción los materiales que se usen si son más caros o no si están más solicitados puede subir estos son unos charles de Parque Sol el deseo de apariencia también los detalles que haya y tal en el edificio también sube de precio esto es en macera recoletos la ubicación si está más en el centro o más fuera esto es en circular y la mano de obra las cosas que haya que arreglar en la casa estos son pajarillos nosotros hemos hecho una comparación con dos pisos simulando que trabajábamos y que nos pagaban 900 euros para una por ejemplo el Parque Sol no nos llegaba entonces tuvimos que elegir una endericia la casa valía 45.000 euros eso nos ha dado al mes tener que pagar 300 euros de hipoteca entonces nos sobraban 600 euros para comer y pagar las más de la casa y esas lámparas son unas lámparas que hemos hecho los compañeros de clase con con materias recicladas esta la ha hecho Sergio, Gabriel y Javier con tubos de papel esta Natalia, Minguin y Alesia con una botella con una botella de sal de colorines esto con un botella de tergente y la han hecho Gabriel Gabriel, Randy y Lobato esa la hemos hecho Cristiana y yo con tapones una barra de madera y un papel gracias 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 gracias